¡Suscríbete al canal! Si no me quiero sentar, no me quiero sentar. Permiten por favor su identificación. Tenía esta arma que también se le tiene que incautar. ¿Alguno ha estado detenido por algún motivo anteriormente? Le estoy diciendo que necesitamos saber su domicilio y usted va a ir con los compañeros a efecto en saber dónde se está quedando, ¿de acuerdo? Ya me avisé al número 2. Ah, ya avisé ya. Vamos a acercarnos ahí al joven, a ver. Está caos, posiblemente bebidas alcohólicas, pero que no hay manera de que responda aquí, por lo menos nada. Se ha precipitado un vehículo de aproximadamente cuántos metros, 10 metros, ¿sabes? Hay personas en el interior. Entiendo que ustedes han podido acceder hasta el vehículo, han podido bajar. Me da la sensación que hay algunos ahí y algunos que pasó para ahí, no sé si. Pero mujeres no han visto ninguno. Pero ahí atrás hay dos o tres que parecen menores. Confirmado, nos estamos haciendo señales. A la hora del porteo hacia la ambulancia, hay piedras sueltas y eso puede complicar la situación. No tienen que agarrar, no me quiero sentar. Siéntese ahí, venga, sentado. ¿Por qué me tienen que agarrar? Si no me quiero sentar, no me quiero sentar. ¿Permiten por favor su identificación? Tenía esta arma que también se le tiene que incautar. ¿Alguno ha estado detenido por algún motivo anteriormente? Le estoy diciendo que necesitamos saber su domicilio. Y usted va a ir con los compañeros a efecto en saber dónde se está quedando, ¿de acuerdo? Señal me avisé al número 12. Ah, ya avisa, ya. Vamos a acercarnos ya al joven, a ver. Está caos, que posiblemente bebidas alcohólicas, pero que no hay manera de que responda a símbolo ni nada. Se ha precipitado un vehículo de aproximadamente ¿cuántos metros? 10 metros, ¿sabes? Hay personas en el interior. Entiendo que ustedes han podido acceder hasta el vehículo, han podido bajar. Me da la sensación que hay algunos ahí y algunos que pasó para ahí, no sé si. Sí, mujeres. Pero mujeres no he visto ninguno. Pero ahí atrás hay dos o tres que parecen menores. Confirmado, nos estamos haciendo señales. ¿Qué le pasó, señora? No, no, no. Vamos a inmovilizarlo y lo subo en un triángulo. No hay requerido. Comisión a preparar para el estado. A la hora del porteo hacia la ambulancia hay piedras sueltas y eso puede complicar la situación. Acudimos a la asistencia de un accidente. Los médicos centran todos sus esfuerzos en este momento. El grupo operativo de intervención y apoyo de la policía local actúa. Se han encontrado a dos jóvenes, uno de ellos en el suelo. En este momento el personal sanitario valora que dentro de esa furgoneta no hay nadie en el interior. El Servicio Aéreo de Rescate del Ejército del Aire es el encargado de la búsqueda y salvamento en accidentes aéreos, marítimos o catástrofes naturales. Es el Escuadrón 802 el que tiene base aquí, en Gando, en la isla de Gran Canaria. Las tripulaciones de estos medios aéreos están entrenadas para desarrollar su actividad en el menor tiempo posible, consiguiendo despegar de las bases en tiempos muy pequeños. Capitán Requena Operaciones, que se haya estado un piloto al sur de Gran Canaria. Nos puede dar alguna información del punto de eyección y demás. Estamos yendo al avión, voy a avisar a la tripulación y ya nos podemos en contacto por radio cuando estamos en el avión. En esta intervención de emergencia, el binomio dispuesto para actuar será el avión Delta IV y el helicóptero HN-21. Yankee 6, Yankee 6, el Rescue 2-1, tripulación helicóptero ya y listo a copiar datos de visión. Buenos días, Rescue 2-1, pues sería un piloto de F-18, eyectado al sur de Gran Canaria, 80 millas. Volación correcta, Rescue 2-1, que tenga buen vuelo. Gracias, Rescue 2-1, poniendo en marcha en 5 minutos en el aire. Copiado, Yankee 6. En el avión, piloto, copiloto, un tripulante de apoyo a la misión, un buscador y un operador FITS, que será el encargado de gestionar los sistemas de búsqueda. Esta es la tripulación básica en una situación de alarma. Lo que vamos a ver a continuación requiere de una precisa coordinación por parte de toda la tripulación. Primero y fundamental, la localización del náufrago. En este caso, el piloto de un avión gasa. Seguidamente, se llevará a cabo el lanzamiento de una cadena de balsa salvabilidad para poner a salvo a la persona. El 4-2-4-2, el 4-2-1, aproximándonos a la posición de punto derecho. Copiado, el 4-2-4-2, pues secando a rumbo 1-8-0, 130 nodos. Para identificar al piloto yectado de un avión gasa F-18 en el agua, el observador sacaría fotos de la zona que sobrevolamos y estas serán enviadas al centro coordinador. Yankee 6, Yankee 6, el Resquio 2-1, tenemos al piloto yectado a la vista. Simulación, estamos en coordinación con RTC. Hemos localizado al tripulante que ha caído al agua. Estamos listos para lanzar cadenas. Estamos listos de cadenas. Copiado. Preparamos botes para lanzamiento inicial. A continuación se lanzarán los botes de humo para indicarle al helicóptero el lugar exacto. Posteriormente se llevará a cabo el lanzamiento de balsas salvavidas con un kit de supervivencia preparado para 20 personas. No. 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 ¡Suscríbete al canal! El simulacro que hemos visto hoy consiste en una instrucción preparada para dar respuesta a las capacidades que tiene el SAR. Nuestras misiones en este caso son búsqueda y rescate de aeronaves siniestradas, pero también estamos preparados para la otra misión que sería colaboración en catástrofes, calamidades con organismos públicos, cuando así se nos requiera. Nuestras misiones en este caso son los agentes de la Unidad de Prevención y Reacción de la Policía Nacional, también conocidos como UPR. ¿Dónde vas? 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 Quieto, quieto, sube, te le doy la vuelta. ¿Para de ahí? O sea, acaba de saltarse dos líneas continuas delante nuestro y no se para. Se da vuestra del vehículo, le hagan rápido. No, yo no. No, no, saquen las manos de los bolsillos, ¿vale? Claro, claro. Pónganse mirando a la palmera y las manos, nos ponen aquí detrás. Aquí. Las manos aquí detrás, ¿vale? Mirando a frenar a la palmera, ¿vale? ¿Ha bebido? ¿La tercera vez? ¿Ha bebido? ¿Cuánto? Ojo, vale, ya vamos siguiendo. ¿Cuánto ha bebido? ¿H5? Vale. H50, aquí es el 25. Adelante. Mire, por favor, comisióname policía local para comprobación de unos datos y posible alcoholemia. Permiso de conducir, ¿dónde lo tiene usted, caballero? Yo sí, acabo de llegar, mientras está el trámite. ¿Acaba de llegar cuándo? Mes y medio. El joven asegura que lleva tan solo un mes y medio en España, de origen colombiano, y a eso es lo que achaca el no llevar la documentación encima. ¿Tú estás obligado? Por Félix, me dijeron que no hacía falta. ¿Estás obligado? ¿Entonces qué hago yo? Bajo, bajo, bajo. ¿Estás obligado a ir documentado? ¿Estás obligado como extranjero y como español? No puedo, que no hace falta denunciar. ¿Qué hago yo? ¿En este caso? ¿Su obligación es por documentado en la calle? ¿Qué hago yo? Yo a poner la denuncia, me dijeron, no, aquí ya no se falta por hoy denunciar. Le digo yo, hacen un robo, ponen mi DNI, quedo yo ahí, quedan, no, ya no, tranquilo que pasa a estar en las cámaras. El joven se ha puesto bastante nervioso cuando le han solicitado la documentación. En un principio aseguraba que la tenía perdida, ahora ha asegurado a los agentes que la tiene en su vivienda. El vehículo, ¿de quién dice usted qué es? Dice que lo compró, pero no ha hecho el traspaso. No, está claro que no. Que le traiga aquí la documentación. Habla, que estoy hablando yo. Habla con ella, explícale, porque no nos vamos a aclarar. Vale, de momento. Van a ir unos compañeros ahora mismo a traer. Y usted le va a entregar el DNI a su esposo y el permiso de conducir colombiano, ¿de acuerdo? ¿Él tiene permiso de conducir en Colombia? Él no ha abusado tampoco, porque yo me sé la electricidad que yo me... Caballero, escúcheme. No. Escúcheme. A mí no me van a detener porque sí. Escúcheme. Ya me van a quitar el coche. A partir de ahora vamos a guardar silencio, ¿de acuerdo? ¿Está hablando usted con la policía nacional? Sí, yo sé, pero es que me está diciendo que me hubiera detenido. No, se acabaron las conversaciones. Guardamos silencio a partir de ahora, ¿de acuerdo? Qué paz. Siéntese ahí, siéntese. ¿Y por qué? Siéntese en el suelo. Siéntese en el suelo. ¿Sientes ahí? No me voy a sentar. Por seguridad nuestra. ¿Se siente usted por las malas? ¿Bueno o se siente usted por las malas? A ver, siénteme por las malas. Siéntese en el suelo. Siéntese por las malas. Siéntese, señor. ¿Qué estoy haciendo? ¿Está usted alterado? ¿Está usted alterado? No, le estoy agrediendo. ¿Por qué me va a sentar por las malas? ¿Sientes usted ahí? ¿Está usted alterado? No, no me quiero sentar. ¿Por seguridad nuestra? Buena seguridad en el suelo. No me quiero sentar. No me quiero sentar. ¿Siéntese? Siéntese. Siéntese ahí, venga. Sentado. Sentado. ¿Por qué me tienes que agarrar? Sentado. Siéntese ahí. No me quiero sentar. No me quiero sentar. Siéntese por seguridad nuestra. Siéntese, ¿vale? Al favor de sentarse. Siéntese porque se está alterando. ¿Usted me tiene que agarrar? Se está alterando. Siéntese. ¿Usted me tiene que agarrar? Como te que yo he tenido, señor. ¿Ah? Siéntese. No me quiero sentar. Siéntese. ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo? Escuche, relaje. No está haciendo nada, relájese, siéntese. Relájese, si se sienta. No, ya, estoy relajado. Estaba ahí, eh, eh, venga. Vale, oye. Sentado, tranquilo, mejor, eso es, muy bien. Ahí tranquilo, ¿vale? Ahí tranquilo, eso es. ¿Ya está ahí atestado? Sí, 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 porque se la hagan, que se la hagan. Acaban de llegar los agentes de la policía local para tomar una primera muestra de alcohólemia. Tiene que ser aprobado alcohólemia. Eso que usted acaba de decir le va a suponer a usted una sanción. Vale, usted a mí no me puede tratar así, igual que yo a usted no lo trato así. Usted no le estoy diciendo nada. Vale, yo escucho una palabra bastante fea, eh. No, no, porque usted no. El favor se levanta y vamos al furgón de atestado. ¿Ya tienen la documentación? Sí, por foto. ¿Ya apareció? Sí, fueron los compis a casa de la mujer y me la mandaron por foto. Vale, vale, vale. ¿Quieres sacar algo del coche? Porque se lo va a llevar la grúa. Actúan ante el tráfico de drogas, vigilan el menudeo en los barrios e intervienen en situaciones graves de orden público. Esta noche salimos con el grupo operativo de intervención y apoyo de la policía local de Las Palmas de Gran Canaria. Alcon 30 en columna de A2. A vehículo. Normalmente hay un grupo de jóvenes que frecuentan la zona consumiendo alcohol y sustancias estupefacientes. Hay unas 20 personas, según nos comentó la unidad de paisanos. Vamos en esa dirección. Alcon 38 vamos en dirección a la calle Eduardo Benó. Y entra antes que yo y ponte en reacción, en reacción. Un total de 15 jóvenes acaban de ser sorprendidos. En un primer momento los 16 agentes le piden documentación y seguidamente pasan a ser cacheados. ¿Permiten por favor su identificación? ¡Claro! No hablo de español señor. ¿Tienes algo de droga? No, nada. ¿No te lo fumas? Ni hierba, ni allí ni nada. No, nada, nada. Yo llevo 6 años sin fumar. Yo lo encuentro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está el oficial? Espera. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién está en documental? ¿DNA? ¿Ah? ¿Su DNI? ¿Pasport? No, no pasport. Solo ID. ¿ID? Señorita. ¿Sí? ¿Su DNI por favor? ¿No lo necesitas? ¿Quiere que lo tiren? No, ahora no. Cuando nos vayamos nosotros lo tire. Ok. Y en la vía pública no se puede tomar. Nosotros no lo hacemos. No se preocupen. Indocumentado. ¿Quién es el que no está identificado? Indocumentado. ¿Dónde tiene usted la documentación, señor? ¿La documentación suya dónde la tiene? En su casa. Esto, te prometo, porque esto no sabemos si es allí. Dice que es un gofio negro, pero también huele a maría. Esto es maría, ¿no? Pues tenemos que llevarlo a identificar a comisaría, ¿de acuerdo? Señor, ¿su nombre cuál es? Su nombre. No tiene la documentación y tenemos que ir a comisaría a identificarte, ¿de acuerdo? Llámame al Alcon 38, al vehículo de Mamparo, por favor. En el parque donde les había comentado que teníamos que intervenir, hemos encontrado a los 20 jóvenes, como les había dicho, consumo de alcohol. Todos estaban consumiendo alcohol, cerveza, ron. Entre ellos habían dos menores y uno de ellos está indocumentado. No es menor, pero tenemos que trasladarlo a la comisaría, identificarlo por la tenencia de sustancias estupefacientes. Primeramente, se pasa por sanidad y dependiendo la pureza de la sustancia y la cantidad, pues se le aplica una sanción. Otro de los 20 jóvenes tenía esta arma que también se le tiene que incautar. Incendio de vehículo, incendio de vehículo de las galletas. Vale. Los bomberos de guardia del parque de San Miguel, en Tenerife, reciben un aviso por un coche, un vehículo incendiado, y acuden rápidamente para sofocar las llamas. ¿No le pueden decir? ¿Vamos, no? Me quedo por detrás, ¿vale? Bien, aquí mismo. Aquí, aquí, aquí. Para, para. Se prepara rápidamente todo el material para poder sofocar esas llamas que vemos en el fondo. Se trata de ese vehículo que se ha incendiado. Para, para un poco a ver qué hace, para un poco. Ya está apagado, para un poco. Rápida actuación de los bomberos que han logrado controlar las llamas y sofocar el incendio en este vehículo. A ver, avisa cuando quieras que baje de presión con la tumba o abra el retorno. Sí, baja un poco de presión y ya vamos nada más que enfriar ya. Corta agua, conductor, corta agua. Corta agua. Los coches que estaban al lado, había que refrescarlos, por si acaso, porque siempre les llega el calor. Y los plásticos, pues, se suelen calentar y pueden engardear. Bueno, yo aparqué aquí diez y media de la noche y en el trabajo y sin problema ninguno el vehículo. Estuve a la casa y entonces fue, sentimos el olor del humo, los de humo, los de goma quemados. Así, el chico mío salió a darle una vuelta de pie, entonces, desde entonces que ya estaban apagando el que era el mío. Vamos a, en breve, iniciar el servicio y haremos hincapié en la zona de la plaza de la iglesia del Fraile. Con el tema del consumo de jóvenes, de estupefacientes y demás. Vamos a acceder directamente, primeramente, por aquí delante, por la zona de la plaza. Sin negativo, ya nos dirigimos al parque. Tienen casi 20 años de existencia, son la unidad de prevención policial del municipio de Arona. Hoy, les acompañamos en uno de sus patrullajes. La mascarilla, va a ser usted denunciado por no llevarla, ¿vale? No, te la pones, pero te vamos a denunciar por no llevarla. Me la estaba quitando porque... ¿Por qué? Estaba guardando las cosas y sin querer me la quité. ¿Alguno ha estado detenido por algún motivo anteriormente? Déjeme su DNI. Estamos interviniendo con un grupo de jóvenes por consumo de estupefacientes aquí en la zona de la plaza del Fraile. Voy a pasar una afiliación, una persona en la que se actuó anteriormente y tenía una orden de búsqueda. Los dos han estado en tema de centros menores y libertad vigilada y demás. Ya sabe que aquí no se pueden fumar. Uxpuen lleva una sanción por la área de seguridad ciudadana o por la tenencia de estupefacientes que las tenía arriba. Este es un parque donde hay muchos niños jugando en estos momentos y los agentes han podido percatar cómo varios jóvenes estaban consumiendo sustancias estupefacientes. Mira, el documento judicial que tienes tú, ¿dónde está? Sí. En casa de un amigo. No tienes una orden de búsqueda y detención, te tienes una orden de búsqueda y citación, como que hay que interesarse por el domicilio tuyo y demás. Entonces, me dijiste que tenías un papel como que de ese tema en tu casa. Eso deberías llevarlo tu arriba. ¿Qué estás viviendo? ¿Algún domicilio con alguien o una obra o un sitio abandonado en la calle? No, sí. Vale, mira. Lima 10. Los acompaña y verifica que las cosas que tiene, no sé si será alguna obra, donde se está quedando. ¿Vale? Vente con los compañeros para ver dónde se te está quedando y no le digas mentiras. Ya, pero no le voy a tocar la puerta. Necesitamos saber dónde te estás quedando. Y si no, te llevamos al cuartero otra vez, la Guardia Civil, la Policía Nacional. ¿Prefieres eso? Escucha una cosa, da igual. Le estoy diciendo que necesitamos saber su domicilio. Usted va a ir con los compañeros a efectos en saber dónde se está quedando. ¿De acuerdo? Acompáñalo. Con el Kiko este, hace tiempo intervenimos. Se hizo un oficio con el que se acaba de llevar hace tiempo, como un año, pero bueno, puede ser otra cosa, porque este es delincuente habitual. Usted sí le va a hacer un acta por la 4-4-15, porque no se ha sido paciente, con la polla de marihuana que se le ha retirado, y además por no hacer uso de la mascarilla. Tenga en cuenta que es un agravante estar en un parque de menores consumiendo, que se hará costar también en el acto. Así que la próxima vez, si tiene que consumir, hágalo en su casa, en la frotea, donde nadie lo vea, menos en día público. La actuación anterior finalmente ha terminado con un grupo de jóvenes. Dos de ellos estaban consumiendo estupefacientes, con lo cual se les tenderá dos actas por la ley de seguridad ciudadana, por ellos, y uno de ellos no portaba la mascarilla. Y aparte de eso, se han pasado filiaciones de dos de ellos, que se ha actuado anteriormente, y les consta un tema, una reseña judicial. Muy buenas noches a todos. Estamos en uno de los eventos más importantes de Canarias, de ámbito internacional, como son los carnavales de Santa Cruz de Tenerife. Ya sabemos los binomios, la distribución, y ahora haremos un recorrido preventivo. Vamos a ver ahí, vamos a ver ahí. Ya ya me hice al 1 o 2, Ah, ¿ya avisaste ya? Vamos a acertarnos ahí al joven, a ver. Vale, abrimos un perímetro. No se levanta ni nada. Vale, ¿lo conocen? No, ¿no? No. PMA para la abrimos, el cuerpo general de la policía canaria. ¿Tú estás pico por aquí, da igual que sea carnaval o no? Es un indigente. Sí, 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 estás pico por aquí, siempre pasa. Sí, vale, vale. ¿Y qué le ha pasado? El señor, nos avisaron una chica, que lleva bastante tiempo, lo requirieron, porque lo vieron así, y dice que está KO, que posiblemente de bebidas alcohólicas, pero que no hay manera de que responda a estímulos ni nada. Vamos a decir que la compañera llega con la camilla y vamos a... Vale. Vamos a hacer un pasillo a la camilla, vamos a hacer un pasillo a la camilla, porque se lo van a llevar. Avisan a los agentes de una persona que podría estar herida en la vía pública. ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? No, no, pero estaba con la cabeza gacha, está muy pedo, somos enfermeros, nos estábamos ayudando. Vale. Te llamamos a ver si venía la ambulancia o algo. ¿Te sacaron el nombre, como te llamabas? No, está con familiares, pero no se puede contestar ni nada. Señor, hola, ¿qué tal? ¿Cómo es el cuerpo general de la policía canaria? Estamos aquí para ayudarle. Vale, ¿está herido? ¿Necesita ambulancia que le mire? Sí, yo creo que sí, tiene un ojo que tiene una pinta rara. Vale, le vamos a avisar a una ambulancia para que le mire, ¿vale? Está desorientado, evidentemente ha vivido un poquito de alcohol, pero está totalmente desorientado. Tiene una brecha sangrante en zona de las cejas. ¿Dónde vas a salir? Hacia abajo, ¿no? Hacia abajo, hacia abajo. pero más que atrás, nosotros te vamos abriendo. por favor, ábreme y después hacia allá, hacia Taza Falla. O sea, tú sales para allá. Para Taza Falla. Para el hospital de Campañón. Venga, hecho, hecho. Emergencia, dígame. Dígame la edición completa, por favor. Desde esta sala del 112 Canarias se gestionan todo tipo de recursos ante cualquier tipo de emergencia, ya sean recursos policiales, sanitarios, extinción de incendios, rescates y también atención a la mujer. Emergencia, dígame. ¿En qué municipio, por favor? Municipio de Puerto de la Cruz. ¿En qué calle? Los aparcamientos del centro de salud de casco botánico. De acuerdo, ¿y qué es lo que ha ocurrido, por favor? Se ha precipitado un vehículo de aproximadamente ¿cuántos metros? 10 metros, ¿sabes si hay personas en el interior? No se repite, le paso enseguida con un técnico de seguridad, gracias. Ordenador de Guardia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Entonces me confirma que ha visto usted precipitarse un vehículo desde un aparcamiento a una huerta. Evidentemente no está usted cerca, lo está viendo de ley. Ok, señor, vale. Técnico de bomberos, llámate a la policía local, por favor, que acaba de llegar al lugar. ¿Doctores? Nada, por fuego. Tenemos una alerta de un vehículo precipitado de 10 metros en el puerto, ¿vale? 10 metros, un vehículo precipitado de 10 metros en el puerto. No sabemos, no sabemos. No oyes, no oyes nada. No sabemos. Solo viene el coche. Y no oyes gritar ni nada. Llama a la 90, tiene que ir la 90, ¿vale? Yo estoy mandando yo mensaje a la 90. Vale, yo lo llamo. Hola, agente, buenas tardes. Mire, ustedes ya llegaron ahí al centro de salud. Entiendo que ustedes han podido acceder hasta el vehículo, han podido bajar. El tema es, está yendo una ambulancia, y yo tengo aquí al servicio de agencia que están aquí enfrente mía. ¿Le digo entonces que anule la ambulancia? Se los digo a sí mismo entonces, se los digo a sí mismo. No hace falta ambulancia, no hay nadie dentro del vehículo y aparentemente fue que se dejaron el freno de mano y no lo pusieron. Policía local anula bomberos y ambulancia. 43-13 y 43-90. 43-13 y 43-90. Anulen incidentes. Anulen incidentes. Policía local en el lugar no hay heridos. Vehículos precipitados sin ocupantes en el interior. Acaban de dar la voz de alarma. Llega una patera al sur de la isla de Gran Canaria. Salimos con más medidas efectivos de la Policía Nacional. Nos vamos a dirigir al puerto de Arguineguín porque han localizado en alta mar una embarcación, una patera con siete inmigrantes y vamos a recepcionarlos para trasladarlos aquí a la comisaría y ahí una vez en nuestras dependencias ya los compañeros de extranjería ya hacen los trámites administrativos con ellos. Salvamento Marítimo avisa los efectivos de la Policía Nacional que tienen una segunda patera localizada. En su interior 50 personas, un total de 58 personas que están a punto de entrar en dos pateras en el puerto de Arguineguín. Nos dirigimos hacia allí. Tienen ahí ya, ¿no? Tanto los efectivos de Cruz Roja como Policía Nacional como Guardia Civil ya están esperando para poder atenderlos. Vamos a bajar primero los dos de Magreineguín. ¿Se ve algún menor o algo por aquí? ¿De momento? Nada. 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 Ahí parece que viene algún menor. Ahí. Me da la sensación que hay algunos ahí y algunos que pasó para ahí, no sé si. Pero mujeres no han visto ninguna. Pero ahí atrás hay dos o tres que parecen menores. Los voluntarios de Cruz Roja proceden a identificarlos, a preguntarles su nombre, su edad y cuántos días llevan en el mar. En este momento están muy bien. Están muy cansados, tienen mucho frío, pero con el equipo que tenemos que le van dando galletas y algo de caliente, se va recuperando. 46 subsaharianos y 8 marroquíes. Todos varones en buen estado de salud. Puede decir si hay menores de edad, es el número. Mire, en principio hay posibilidad de que haya dos en la embarcación de los subsaharianos y en los magrebíes algunos han manifestado que también puede ser menor de edad, pero ahora los compañeros de extranjería tienen que hacer indagaciones en comisaría. H60 a Titán 1. Está adelante. Mire, los primeros 8 inmigrantes marroquíes ya van a ser trasladados a la comisaría de Maspaloma. Los otros 46 subsaharianos pues estamos aquí a la espera de que venga la UABU. Los marroquíes en concreto van a la comisaría de Maspaloma. Ya están los compañeros ahí preparados para recesionarlos e iniciar lo que son los trámites documentales con ellos. ¿Están todos? ¿Todos? ¿Cuántos? Yo nos conté, 46. 46. Cuéntanos otra vez. 46. Yo conté 46. Hacer de Canarias un territorio seguro. Es el reto que asumen a diario los efectivos del Grupo de Emergencia y Salvamento del Gobierno de Canarias. Para ello cuentan con uno de los helicópteros más sofisticados. Su velocidad y su versatilidad les permite estar en cualquier punto del archipiélago en cuestión de minutos. Apatel 3-1, buenos días. Chicos, un senderista en el barranco del Cernical, una mujer. Chicos, estamos en las coordenadas que nos ha pasado la sala. Vale, pues nada, vamos a buscar por el cauce del barranco, que es por donde suelen estar. Confirmado, nos están haciendo señales. Vale, ¿estás cómodo? Sí, estoy cómodo. Pues mantén posición. Mantengo posición. Si pueden dejarme en el claro ese que está a 6 metros de... Prueba, hermana. Vale, pues voy metiendo gancho en cabina. Rescatador conectado. Lo saco la puerta. Puede sacar a la puerta. Vale, mantén posición. Comienzo a bajar rescatador. Tengo posición y puede trabajar el sendador. Se lo voy pasando patín. Próximo al suelo. Próximo al suelo. Rescatador en el suelo. Se desconecta. Voy recogiendo gancho. Súbete. Libre de obstáculos. Puede salir a volar. Puedo salir a volar libre de obstáculos. ¿Qué le pasó, señora? ¿Cómo va? Tobillo. Alfa, hotel 3-1, Romeo 1. Adelante, Romeo 1. Vamos a inmovilizarlo y lo subo en un triángulo. Ok, requerido. ¿Qué es lo que nos caminamos? Si me puede llevar una mano, te hablado de esto. Dile que yo voy a levantarle el miembro y él le pone la pérmola. Ok. ¿Sólo levantarla para pasarle esto por abajo? Ok. Pónganse por abajo porque el viento le va a dar fuerte. ¿Vale? Pónganse lejos. Hotel 3-1, Romeo 1. Adelante, Romeo 1. ¿Víctima preparada para el izado? Comienzo a subir. Puede salir a volar. En el aire. Mantén. Mantenga. Rescatador y víctima a media altura. Media altura. Próximo a la rueda, ya puede salir a volar. Próximo a la rueda. Rejuto en cabina. Puede salir a volar en un capitán. Después salí a volar sin miedo. Afirma, seco en las palmas, seco en las palmas de Alfotel 3-1 para pasar a la oración. Una mujer de unos 60 años presenta una deformidad en el miembro inferior izquierdo. Lugar de traslado. Afirma, doctor Negrín. ¿Escuchaste, Elia? Sí, escucháis. Nos dirigimos al hospital de Negrín. Recibido. El traslado ha sido un éxito y la mujer ha conseguido aterrizar en la helisuperficie del hospital Negrín. Allí ha sido ingresada por un traumatismo de carácter moderado. Es uno de los parques que cuenta con el mayor número de incidencias. Es por eso que su personal está capacitado tanto física como psicológicamente para atender cualquier tipo de emergencia. Bueno, estamos yendo al servicio. servicios en la zona del roque de jama para ser un parapentista ha tenido un accidente por esa zona ha habido una salida fallida alguien se ha tirado su parapente ha hecho un giro extraño alguna corriente térmica y se ha estrellado próximo al lugar del despegue no hay problema vamos a sacar a su marido de rafi cuidado que pesa un poco vale espacio despacio es una zona bastante complicada por lo que los efectivos necesitan mucha precaución para poder descender a la hora del porteo hacia la ambulancia hay piedras sueltas y eso puede complicar la situación hola 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 venga te vamos a sacar de aquí, aguanta la camilla venga espera, no lo tengo eh vale, a la de tres, una, dos, tres un poquito más riego para ti Fede no, no cae en la tabla eh vale vale ahí está, perfecto, encajó cuidado con las piedras que están sueltitas eh a la de tres, una, dos, tres cuidado con las piedras chicos ya está, ya estamos aquí ahora solo falta el último viejito vale para subirte aquí arriba en este momento están subiendo los afectados es muy importante que los efectivos realicen esta maniobra con mucha precaución ya que la persona se queja que tiene bastante dolor en su espalda mira Carlos quita, quita quita, quita saca, saca tu, saca tu en la camilla una, dos, tres va, perfecto vale, perfecto muy bien estás entradito? eh, sí, sí, sí ya ahora ya le voy a... ahí, ok perfecto ¿tiene alguna fractura o no? no, la matimos en espalda no, vale la tiene el propio señor que te recuperes pronto, vale el sendero se acaba ahí encima y creemos que a partir de ahí fue cuando ya perdió el sendero miras con suave a ver si ves algo en el sendero tenemos localizada a la persona que estaba extraviada ya estamos casi fuera 10, 1, 2, 2 adelante camilla con víctima preparada paralizado recibido intentamos subir por esta cuesta pero como es muy empinada fuimos atrás y al ir para atrás como había una parte de la... de la calle más empinada que la otra pues el coche empezó a empinarse dale, dale dale, 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 dale ¿qué material necesitáis? la mía preparados, listos, ya le indica al herido que lo van a tirar por esta tirolina que les voy a mostrar despacio tranquilo siéntalo no tocamos nada no tocamos nada hasta que venga la policía ¿ustedes familia? si, si, suelta a él pues debería ir su hija a un centro sanitario suben dos hay un bloque 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 ¿y es usted algo en la zona de los genitales? no, no señor tengo un pantalón neto un pantalón corto ¿y no le da vergüenza que sus amigos estén consumiendo aquí marihuana en un parque infantil? es una vergüenza ¿no? yo no digo nada vale, venga, vamos a la conversación ponganme las manitas aquí detrás y usted se calla ahí le vamos a hacer el perro se lo digo para que usted si lleve algo no, yo no llevo nada salúdanos si está mal salúdanos si está mal ¿cómo fue el incidente? ¿a qué altura aproximada? dos metros de altura vale el señor se fue hacia atrás no hay nada hay que no ser mírate, mírate hacia la pared operado de corazón ¿ya sabes exactamente de qué? de nacimiento una carrizolía congénita vamos a la hospitalidad ¿de dónde venía haciendo comisión temeraria? ¿se han venido a la policía? ¿de dónde venía haciendo comisión temeraria? ¿no? ¿va a esa de la policía? ¿va a esa? ¿no? ¿no? ¿no?